NUNCA SOBREVIVIREMOS He hecho todo lo posible por proteger a mi familia Hoy, he enterrado a mi mujer Ahora temo por mi hijo Eres Tarzani Puede que no te guste quien eras Puede que tengas enemigos allí Pero tienes que volver a casa El salvajismo de tu marido me inquieta Quiero que grites para mi ¿Como una damisela? El Starfan y tu Jail vendrán por ti Ahí abajo hay un millar de hombres Y de 20.000 más en camino No tenemos ninguna posibilidad Un hombre normal Haría lo imposible por salvar a la mujer a la que ama Mi marido no es un hombre normal